Aquí estoy con Vivian Pelas, ella es una escritora nicaragüense, una mujer con una historia fascinante que quiero contarle a todos ustedes de su vida y de esta obra que ella nos ha traído en la Feria del Libro Bogotá 2020, Vivian Pelas, Convirtiendo Lágrimas en Sonrisa. Es una autobiografía, pero que sirve también de motivación para mucha gente. Hola Vivian. ¿Qué tal Carol? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de conocerte en persona porque ya tenía referencia de ti, de lo que haces con muchos niños en tu país Nicaragua y de lo que quieres seguir haciendo por el mundo y eso me hace muy feliz. Muchas gracias Carol, para mí ha sido un gusto conocerte, así que Dios quiera que esto traiga frutos para los niños de Colombia. Sí, así es Vivian. Vivian, tú naces en Cuba, pero te fuiste muy tempranito para Nicaragua y ahí ya has hecho tu vida. Sí, me fui a los siete años y ahí prácticamente es donde he vivido toda mi vida, pues mi segunda patria. Exacto. Tienes una familia, tienes tu esposo, tienes tus hijos, pero y como una mujer feliz, me imagino que eres, con lo bonita que eres, en un momento de la vida te pasa una tragedia. Nos quieres contar un poco para que la gente se vaya ubicando, pero que no lo vea de manera víctima, sino como tú has transformado esa tragedia en cosas buenas para ti y para los demás. Sí, bueno, yo tuve un accidente aéreo el 21 de octubre de 1989, donde fallecieron 149 personas y quedamos vivas 11, entre ellas mi esposo y yo. Entonces, aparecí en el mundo de los quemados, un mundo cruel, de mucho dolor, donde duele el alma, donde pasé y sufrimos mucho, sufrí mucho también. Y entonces, por eso decidí escribir este libro. Este libro es un mensaje lleno de amor, de fe y de esperanza, de todo lo que sufrí y de cómo las personas con cualquier sufrimiento pueden convertir una tragedia en algo positivo. Así es. Así que, siempre con la fe en Dios. Principalmente. Pero Vivian, no es que quieras remontarte a lo que pasó, y yo me imagino que le has contado tantas veces que ya debes saberte no sé a qué. Pero mi audiencia en Tacones Televisión en todo el continente es muy curiosa, ¿sabes? Y le gusta saber cosas. Ustedes iban en un avión, ¿de dónde a dónde? Nosotros íbamos en un avión desde Nicaragua a los Estados Unidos, Miami. De Nicaragua a los Estados Unidos, en el 89. Sí, pero llegando al Tegucigal, Ponduras, 40 kilómetros antes, el avión se estrelló contra una montaña, el Cerro Ula. Y ahí es donde fue que fallecieron. Esas 140 personas. 149 personas. Es decir, iban cuántas, 150. 149 y de las cuales 11 sobrevivimos, y de esos 11 se murieron algunos, y de esos 11 quedamos mi esposo y yo también, así que. Pero entonces Vivian, entonces se cae el avión y ustedes se ven en el suelo todo con el avión roto. Perdóname que quieras, porque te digo, los televidentes son muy curiosos. Es decir, ¿ustedes ahí quemados todos? ¿Llega la emergencia para socorrerlo? ¿Pasó mucho tiempo en ese momento? No fue así. ¿No fue así? No. Pues si me quieres contar mejor. Te voy a contar un poquito. Sí, claro que sí. Pues fíjate que el avión iba tranquilo y de repente empezó a saltar como una mosca. Uno se imagina semejante avión, cuánto pesa y de repente es una mosca así, en el aire. Y fue falla del piloto. Falla del piloto. Sí, se descubrió que fue falla del piloto. Sí, porque por la caja negra ellos bajaron demasiado de lo que deberían de haber bajado. Y tanto fue que ahí hay un aparatito que te dice pull up, pull up, que levantes y... Y no le hicieron caso. No le hicieron caso. ¿Pusieron demanda a esa línea aérea, eso, en ese momento, los que vivían? Sí, lógicamente se puso demanda tanto los fallecidos como los vivos. Correcto. Y entonces después cae, bueno, pasa el accidente, caen ustedes quemados todos los que estaban vivos. Llegan, llegan a socorrerlo. ¿Cómo fue esa parte? Mira, esto fue en una montaña. En una montaña. En una montaña de maíz. Y cuando el avión explota, fueron casi cinco manzanas. Que se quemaron también. Que se quemaron. De basorca, sí. De maíz. Pues, en el libro cuento cómo mi esposo salió, cómo me pudo sacar, qué fue lo que yo vi. ¿Él te sacó a ti en esa tragedia? O sea, auxiliaron los dos. No, no. Él vio... Él estaba y el avión explotó y vino bolas de fuego sobre nosotros. Él se puso así las manos en la cara y él perdió parte de su dedo. Pero él siempre tuvo la mente muy clara dentro de todo. Yo no... No perdió la lucidez. No perdió la lucidez. Entonces, él dice que él vio un hoyo donde se veía la hierba. Sí. Y por ahí logró salir, ¿verdad? El avión estaba todo en llamas y las personas totalmente quemadas. Pero él cuando salió, se agarró de mí y de mis hijos. Y entonces, en segundos todo esto, volvió a entrar al avión y cuando volvió a entrar, no me veía. Y entonces, se agarró la cabeza y le salía fuego de la cabeza y de las manos y gritó mi nombre. Vivian, Vivian. Y dice que me vio en el fuselaje, pero yo no lo oía porque yo no sé si estaba inconsciente, si es que estaba más cerca de la muerte, qué. Pero hice un esfuerzo, un esfuerzo tan grande como en los muñequitos que uno lee, como un árbol que va agarrando vida desde debajo de la tierra, poco a poco, poco a poco. Y me costó vivir mucho. Creo que estuve más allá que aquí. Pero en uno de los intentos hice un esfuerzo enorme y como poco a poco fui agarrando vida hasta que pude abrir los ojos y lo vi a él quemándose. Dios mío, Vivian. Qué historia. No queremos revictimizarla. Simplemente queremos aportar esa experiencia que es casi divina, ¿no? De lo que te pasó. Yo me imagino, me pongo en tu lugar, Vivian, tú pensando en tus tres niños que estaban pequeños en ese entonces cuando pasó esa tragedia. Es lo que más me llama la atención. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento de esa tragedia? Tú con tres niños pequeños, tú y tu esposo en un avión. Esos niños iban a quedar como huérfanos. Solitos en este mundo, Dios mío, yo me pongo a pensar en eso y me da un patatús. Bueno, mis hijos tenían tres, siete y diez años. Chiquiticos. Sí, y precisamente se construye la unidad de quemados en Nicaragua, APROKEN, que es la asociación por niños quemados de Nicaragua. APROKEN, sí. Sí, en agradecimiento a Dios, porque los que nos quemamos fuimos nosotros y no ellos. Es decir, después de todo eso que te pasa, la recuperación, ¿cuánto fue para tú volver a una vida normal, Vivian? Mira, la recuperación tomó años, años. Me enseñaron a caminar, a comer, a escribir. Como una niña pequeña de nuevo. Yo pensé que... Yo tenía una letra muy bonita y yo pensé que la había perdido, pues, porque empecé, no podía ni agarrar un lápiz. Y volví a recuperar mi letra. Esos son, no sé... De los milagros también. O del esfuerzo que hiciste. No sé, la parte médica, nunca le he preguntado a un doctor por qué le recuperé mi misma letra. Qué bonito. Mira, y después entonces, cuando te recuperas, digamos que puedes volver como a una vida normal, porque como tú dices, la recuperación fue de muchos años. Tú formas esta fundación que se llama APROKEN para ayudar a los niños quemados allá en tu país, Nicaragua, pero que también se ha extendido. Tengo entendido que ustedes también le ayudan a un hospital de niños quemados allá en República Dominicana, donde yo nací. ¿Qué parte del trabajo que ustedes han hecho internacionalmente? Sí, es que nosotros lo que hicimos para poder extendernos es capacitar, un programa de capacitación y prevención a nivel de Centroamérica y República Dominicana. Exacto. Entonces, de esa manera capacitamos a los doctores, a las enfermeras, a los fisioterapeutas, y también en medidas de prevención. Vivian, este libro, Convirtiendo Lágrimas en Sonrisa, que lo editas con Cangueros Editores, lo hiciste en la pandemia, ¿sí? Antes de la pandemia, aquí hay una recopilación de fotos, de todo lo que pasaste, pero también cuentas historias inspiradoras, ¿no? Es decir, que salieron de tu corazón. ¿Cómo fue esa catarsis? Bueno, esa catarsis, cuando vine aquí a Cangueros Editores, con Leila, y el primer día que empezamos a escribir el libro, me ataqué en llanto, me ataqué en llanto. Ese fue el comienzo. Bueno, qué bueno que no has llorado en mi entrevista. Eso me da alegría. Ya estás fuerte. Este libro fue una catarsis, ¿verdad? Y terminamos llorando Leila y mis compañeros, Xiomara, Denny y yo. Contando tú la historia de todo lo que pasó. Contando la historia, sí. Y hubo momentos que nos reímos. Hubo momentos de mucha esperanza, porque así es el libro, de mucha fe. Y hubo momentos en que, por ejemplo, un día me dijo Leila, bueno, Vivian, vas a leer ahora de corrido todo el libro. Y eso lo hice varias veces y cuando lo leía de corrido, había partes en que se me cortaba la voz, pues. No podía seguir leyendo. Bueno, yo invito a toda nuestra audiencia en todo el continente que busque este texto de Vivian Pelas. Mire, además que tiene su foto, esa mujer tan hermosa que es, editado por Cangrejo Editores, ¿sí? Está en las plataformas virtuales, ¿verdad que sí? Está en todas las plataformas. Y también en Vivian Pelas. En Vivian Pelas. Exacto. Es tu plataforma, tu página web, donde ahí posteas todas las cosas que hace para que lo consigan. Si quieren llenarse de esperanza y de fe y de entender que a veces las cosas que nos pasan diariamente son disparates, ¿no? Para las tragedias que le pasan a alguna. ¿Verdad que sí? Y muchas veces nosotros formamos los disparates. Ay, me encanta ella además. Esa es Vivian Pelas, esta escritora nicaragüense, convirtiendo lágrimas en sonrisa. Una autobiografía de lo que fue su tragedia, de ese accidente allá en Centroamérica, cuando ella era una mujer muy joven, con su esposo, con tres hijos pequeños que estaban en la casa, que no quiero imaginarme la angustia que tuviste. Es la parte que más me llama mi atención. No sé si porque yo soy muy madre, me llama más la atención cómo fue tu angustia saber que ibas a dejar tres hijos solos, pequeños, sin padre y sin madre, porque los dos estaban en el avión. Sí. Esa fue la parte de él. Ahí también cuento porque yo quise llevar al más chiquito que tenía, tres años, en el avión. Y por una u otra razón no lo llevé. Qué bueno. Porque si no, hoy no estaría aquí yo. Dios mío. Y pues le tengo que dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Y tenemos que pensar todos que tenemos tanto y lo menos que podemos hacer es compartirlo y ayudar a las demás personas. Así es. Gracias Vivian, dame un beso y un abrazo. Eres una hermosura de mujer. Busquen a esa señora en sus redes sociales, aproquen que es tus redes o el libro para que conozcan más de su historia y de todo lo que ella hace. Así que seguimos en Tacones. Esto es Centacones TV para todo el continente. Hoy, miren, en este stand de Cangrejo Editores con esta hermosa mujer, la escritora nicaragüense Vivian Pelas. Y esta hermosa periodista también. Estamos echando unos piropos todo el día. Así es. Gracias. Gracias.